Compa Junior Ahí le va este corridazo, oh señor que se respetó Ulmar lo llevo por nombre, soy tranquilo y muy derecho Creo que muchos me conocen, como Guma el de la Retro Por las calles de Tijuana, siempre me miran paseando Con un bote bien helado, y con los güeros tocando Cantándome mis corridos, y con mis compas piseando La familia es lo primero, eso tengo bien presente Mi padre me ha enseñado, ser humilde con la gente Ya conocí todo el barco, y ya sé cómo se mueve Mi tierra está allá en Guasave Estado de Sinaloa Un saludo a mis carnales, que siempre andan en la bola Nunca me dejan abajo, hacen paro en cualquier cosa Ya me voy, ya me despido, ya me paso a retirar Soy su compadre, la retro, en colinas me hallará Bien alegre y enfiestado, así siempre me verán Yo no sé si amable y enfiesto, así siempre me dices Yo no sé si es así, siempre me traigo Ay, yo no sé si es así, siempre me ha gustado